Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy Nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los difuntos En acción de gracias a la Santísima Trinidad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Nosotros también aclamamos a Jesús, pan partido para el mundo en este año de la Eucaristía. Acompañamos con fe a nuestro Salvador en la entrada triunfal a Jerusalén, a la Ciudad Santa para que participando ahora de su cruz podamos participar un día de su gloriosa resurrección Participamos con fe en esta celebración con la que damos inicio a la Semana Santa Iniciamos nuestra celebración cantando Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz Muerte que engendra la vida Nuevos hombres, nueva luz Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Semana Santa con este Domingo de Ramos Osamna, al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Osamna en las alturas Queridos hermanos, después de haber preparado nuestro corazón desde el comienzo de la cuaresma con el miércoles de ceniza Por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad Hoy nos congregamos como comunidad para iniciar con toda la Iglesia La celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la Ciudad Santa Nosotros, llenos de fe y con gran fervor recordando esta entrada triunfal Sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz Lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida Oración de bendición de los Ramos Dios Todopoderoso y Eterno Santifica con tu bendición Estos Ramos Para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey Podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos, en este momento vamos a escuchar El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén Estando ya al pie del Monte de los Olivos Cerca de Bethphage y Bethania Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles Vayan al pueblo que está enfrente Y al entrar encontrarán un asno atado Que nadie ha montado todavía Desátenlo y tráiganlo Y si alguien les pregunta qué están haciendo Respondan El Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida Ellos fueron y encontraron un asno atado Cerca de una puerta en la calle Y lo desataron Algunos de los que estaban allí Les preguntaron ¿Qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron Como Jesús les había dicho Y nadie los molestó Entonces le llevaron el asno Pusieron sus mantos sobre él Y Jesús se montó Muchos extendían sus mantos sobre el camino Otros lo cubrían con ramas Que cortaban en el campo Los que iban delante Y los que seguían a Jesús Gritaban Osamna Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito sea el reino Que ya viene El reino de nuestro Padre David Osamna En las alturas Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Estamos iniciando Con este Evangelio Con esta bendición De los Ramos Nuestra Semana Santa Nosotros con mucho entusiasmo Después de haber caminado Durante 40 días De preparación Para iniciar esta Semana Santa Ahora con ese espíritu Con ese jolgorio Le recibimos a Jesús Como nuestro Mesías Como nuestro Salvador Vamos a continuar Nuestra Eucaristía Y ahora entonces Con este gran deseo De imitar Lo que siempre hemos deseado hacer Vivir como cristianos Vivir como cristianos auténticos Recibiendo a Jesús Como nuestro Salvador Vamos a ponernos en esa actitud De escucha Y sobre todo En esa actitud también De compromiso Que nos pide siempre La Palabra de Dios Queridos hermanos Queridos hermanos Imitemos a la muchedumbre Que aclamó a Jesús Y caminemos cantando Y glorificando siempre a Dios Durante toda nuestra vida Con ese vínculo De la paz Y de la caridad Dios todopoderoso y eterno Tú mostraste a los hombres El ejemplo de humildad De nuestro Salvador Que se encarnó Y murió en la cruz Concédenos recibir Las enseñanzas de su pasión Para poder participar Un día de su gloriosa resurrección Él que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías El mismo Señor Me ha dado una lengua de discípulo Para que yo sepa reconfortar Al fatigado Con una palabra de aliento Cada mañana Él despierta mi oído Para que yo escuche Como un discípulo El Señor abrió mi oído Y yo no me resistí Ni me volví atrás Ofrecí mi espalda A los que me golpeaban Y mis mejillas A los que me arrancaban la barba Y no retiré mi rostro Cuando me ultrajaban Y escupían Pero el Señor Viene en mi ayuda Por eso no quedé confundido Por eso endurecí mi rostro Como el pedernal Y sé muy bien Que no seré defraudado Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Los que me ven Se burlan de mí Hacen una mueca Y mueven la cabeza Diciendo Confío en el Señor Que es lo libre Que lo salve Si lo quiere tanto Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros Me asalta una banda de malhechores Taladran mis manos Mis pies Yo puedo contar todos mis huesos Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa Y sortean mi túnica Pero tú Señor No te quedes lejos Tú que eres mi fuerza Ven pronto a socorrerme Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos Te alabaré en medio de la asamblea Alábenlo los que temen al Señor Glorifíquenlo Descendientes de Jacob Temanlo Témalo Descendientes de Israel Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos Jesucristo Que era de condición divina No consideró esta igualdad con Dios Como algo que debía guardar celosamente Al contrario Se anonadó a sí mismo Tomando la condición de servidor Y haciéndose semejante a los hombres Y presentándose con aspecto humano Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte Y muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó Y le dio el nombre que está sobre todo nombre Para que el nombre de Jesús Se doble toda rodilla en el cielo En la tierra Y en los abismos Y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua Y de los panes ácimos Los sumos sacerdotes y los escribas Buscaban la manera de arrestar a Jesús Con astucia para darle muerte Porque decían No lo hagamos durante la fiesta Para que no se produzca un tumulto en el pueblo Mientras Jesús estaba en Betania Comiendo en casa de Simón el leproso Llegó una mujer con un frasco lleno De un valioso perfume De nardo puro Y rompiendo el frasco derramó el perfume Sobre la cabeza de Jesús Entonces algunos de los que estaban allí Se indignaron Y comentaban entre sí Para que este derroche de perfume Se hubiera podido vender Por más de trescientos denarios Para repartir el dinero entre los pobres Y la criticaban Pero Jesús dijo Déjenla Porque la molestan Ha hecho una buena obra conmigo A los pobres Los tienen siempre con ustedes Y pueden hacerles el bien Cuando quieran Pero a mí no me tendrán siempre Ella hizo lo que podía Ungió mi cuerpo anticipadamente Para la sepultura Les aseguro que allí Donde se proclame la buena noticia De todo el mundo Se contará también en su memoria Lo que ella hizo Judas Iscariote Uno de los doces Fue a ver A los sumos sacerdotes Para entregarles a Jesús Al oírlo Ellos se alegraron Y prometieron darle dinero Y Judas buscaba Una ocasión propicia Para entregarlo El primer día De la fiesta De los panes ácimos Cuando se imulaba La víctima pascual Los discípulos dijeron a Jesús ¿Dónde quieres que vayamos A prepararte la comida pascual? Jesús envió a dos de sus discípulos Diciéndoles Vayan a la ciudad Allí se encontrarán Con un hombre Que lleva un cántaro de agua Síganlo Y díganle al dueño De la casa Donde entre El maestro dice ¿Dónde está mi sala En la que voy a comer El cordero pascual Con mis discípulos? Él les mostrará En el piso alto Una pieza grande Arreglada Con almohadones Y ya dispuesta Prepárennos allí Lo necesario Los discípulos partieron Y al llegar a la ciudad Encontraron todo Como Jesús les había dicho Y prepararon la pascua A la tarde Ser Jesús llegó Con los doce Y mientras estaba comiendo Dijo Les aseguro Que uno de ustedes Me entregará Uno que come conmigo Ellos se entristecieron Y comenzaron a preguntarle Uno tras otro Seré yo Él le respondió Es uno de los doce Uno que se sirve De la misma fuente Que yo El hijo del hombre Se va Como está escrito de él Pero Hay de aquel Por quien el hijo del hombre Será entregado Más le valdría No haber nacido Mientras comían Jesús tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Esto es mi cuerpo Después tomó una copa Dio gracias Y se la entregó Y todos bebieron De ella Y les dijo Esta es mi sangre La sangre De la alianza Que se derrama Por muchos Les aseguro Que no beberé Más del fruto De la vid Hasta el día En que beba El vino nuevo En el reino De Dios Después del canto De los salmos Salieron hacia el monte De los olivos Y Jesús les dijo Todos ustedes Se van a escandalizar Porque dice la escritura Heriré al pastor Y se dispersarán Las ovejas Pero después Que yo resucite Iré Antes que ustedes A Galilea Pedro le dijo Aunque todos Se escandalicen Yo no me escandalizaré Jesús le respondió Te aseguro Que hoy Esta misma noche Antes que cante El gallo Por segunda vez Me habrás negado Tres veces Pero él insistía Aunque tenga Que morir contigo Jamás Te negaré Y todos Decían lo mismo Llegaron A una propiedad Llamada Getsemaní Jesús dijo A sus discípulos Quédense aquí Mientras Yo voy A orar Después Llevó con él A Pedro Santiago y Juan Y comenzó A sentir temor Y angustiarse Entonces Les dijo Mi alma Siente una tristeza De muerte Quédense aquí Velando Y adelantándose Un poco Se postró En tierra Y rogaba Que de ser posible No tuviera Que pasar Por esa hora Y decía Abba Padre Todo te es posible Aleja de mí Este cáliz Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Después volvió Y encontró A sus discípulos Dormidos Y Jesús dijo A Pedro Simón Duermes No has sido No has podido Quedarte despierto Ni siquiera Una hora Permanezcan despiertos Y oren Para no caer En la tentación Porque el espíritu Está dispuesto Pero la carne Es débil Luego se alejó Nuevamente Y oró Repitiendo Las mismas palabras Al regresar Los encontró Otra vez Dormidos Porque sus ojos Se cerraban De sueño Y no sabían Qué responder Volvió por tercera Vez Y les dijo Ahora pueden dormir Y descansar Esto se acabó Ha llegado La hora En que el Hijo Del Hombre Va a ser Entregado En manos De los pecadores Levántense Vamos Ya se acerca El que me va A entregar Jesús estaba hablando Todavía Cuando se presentó Judas Uno de los doce Acompañado De un grupo Con espadas Y palos Enviado Por los sumos sacerdotes Los escribas Y los ancianos Es aquel A quien voy a besar Deténganlo Y llévenlo Bien custodiado Apenas Llegó Se le acercó Y le dijo Maestro Y Judas Lo besó Los otros Se abalanzaron Sobre él Y lo arrestaron Uno de los que estaba Allí sacó La espada Y dio al servidor Del sumo sacerdote Cortándole la oreja Jesús le dijo Como si fuera un bandido Han salido A arrestarme Con espadas Y palos Todos los días Estaba entre ustedes Enseñando en el templo Y no me arrestaron Pero esto sucede Para que se cumplan Las escrituras Entonces Todos lo abandonaron Y huyeron Lo seguía Un joven Envuelto solamente Con una sábana Y lo sujetaron Pero él Dejando la sábana Se escapó Desnudo Llevaron a Jesús Ante el sumo sacerdote Y allí se reunieron Todos los sumos sacerdotes Los ancianos Los escribas Pedro lo había seguido De lejos Hasta el interior Del palacio El sumo sacerdote Y estaba sentado Con sus servidores Calentándose Junto al fuego Los sumos sacerdotes Y todo el Sanedrín Buscaban un testimonio Contra Jesús Para poder Condenarlo a muerte Pero no lo encontraban Porque se presentaron Muchos Con faltas acusaciones Contra él Pero sus testimonios No concordaban Algunos Declaraban Falsamente Contra Jesús Nosotros Lo hemos oído decir Yo destruiré Este templo Hecho por la mano Del hombre Y en tres días Volveré a construir Otro Que no será Hecho por mano Del hombre Pero tampoco En esto Concordaban Sus declaraciones El sumo sacerdote Poniendo de pie Ante la asamblea Interrogó a Jesús No respondes Nada A los que Estos Atestiguan Contra ti Jesús Permanecía En silencio Y no respondía Nada El sumo sacerdote Lo interrogó Nuevamente ¿Eres el Mesías El hijo del Dios Bendito? Jesús Respondió Si Yo lo soy Y ustedes verán Al hijo del hombre Sentado a la derecha Del todopoderoso Y venir Entre las nubes Del cielo Entonces El sumo sacerdote Rasgó sus vestiduras Y exclamó ¿Qué necesidad Tenemos ya De testigos? Ustedes Acaban de oír La blasfemia ¿Qué les parece? Y todos Sentenciaron Que merecía la muerte Después Algunos Comenzaron a escupirlo Y tapándole el rostro Lo golpeaban Mientras Le decían Profetiza Y todos los servidores Le daban Bofetadas Mientras Pedro Estaba abajo En el patio Llegó una de las sirvientas Del sumo sacerdote Y al ver a Pedro Junto al fuego Lo miró fijamente Y le dijo Tú también Tú también Estabas con Jesús El nazareno Él lo negó Diciendo No sé nada No entiendo De qué estás hablando Luego salió Al vestíbulo Y en ese momento Cantó el gallo La sirvienta Al verlo Volvió a decir A los presentes Este es uno De ellos Pero él Lo negó Nuevamente Un poco más tarde Los que estaban allí Dijeron a Pedro Seguro que eres Uno de ellos Porque tú también Eres galileo Entonces Él se puso A maldecir Y a jurar Que no conocía A ese hombre Del que estaban Hablando Enseguida Cantó el gallo Por segunda vez Pedro recordó Las palabras Que Jesús Le había dicho Antes que cante El gallo Por segunda vez Tú me habrás Negado tres veces Y se puso A llorar En cuanto amaneció Los sumos sacerdotes Se reunieron En consejo Con los ancianos Los escribas Y todo el sanedrín Después de atacar A Jesús Lo llevaron Y lo entregaron A Pilato Este lo interrogó ¿Eres tú El rey de los judíos? Jesús le respondió Tú lo dices Los sumos sacerdotes Multiplicaban Las acusaciones Contra él Pilato Lo interrogó nuevamente No respondes nada Mira de todo Lo que te acusan Pero Jesús Ya no respondió Nada Y esto dejó Muy admirado A Pilato En cada fiesta Pilato ponía En libertad A un preso A elección Del pueblo Había en la cárcel Uno llamado Barrabás Arrestado Con otros Revoltosos Que había Cometido Un homicidio Durante Una sedición La multitud Subió Y comenzó A pedir El indulto Acostumbrado Pilato Pilato Les dijo Quieren Que les pongan Libertad Al rey De los judíos Él sabía En efecto Que los sumos sacerdotes Lo habían entregado Por envidia Pero los sumos sacerdotes Incitaron A la multitud A pedir la libertad De Barrabás Pilato Continúa diciendo ¿Qué quieren? ¿Qué hago entonces? Con el que ustedes Llaman rey De los judíos Ellos gritaban De nuevo Crucifícalo Pilato les dijo Que mal ha hecho Pero ellos gritaban Cada vez más fuerte Crucifícalo Pilato Para contentar A la multitud Les puso en libertad A Barrabás Y a Jesús Después De haberlo hecho Azotar Lo entregó Para que fuera Crucificado Los soldados Lo llevaron Dentro del palacio El pretorio Y convocaron A toda la guardia Lo vistieron Con un manto De púrpura Hicieron una corona De espinas Y se la colocaron Y comenzaron A saludarlo ¡Salud rey De los judíos! Y le golpeaban La cabeza Con una caña Le escupían Y doblando La rodilla Le rendían homenaje Después de haberse Burlado De él Le quitaron El manto De púrpura Y le pusieron De nuevo Sus vestiduras Luego lo hicieron Salir Para crucificarlo Como pasaba Por allí Simón De Sirene Padre de Alejandro Y de Rufo Que regresaba Del campo Lo obligaron A llevar La cruz De Jesús De Jesús Y condujeron A Jesús A un lugar Llamado Golgota Que significa Lugar del cráneo Le ofrecieron Un vino Vino mezclado Con mirra Pero él No la tomó Después Lo crucificaron Los soldados Se repartieron Sus vestiduras Sorteándolas Para ver Que le tocaba A cada uno Ya mediaba La mañana Cuando lo crucificaron La inscripción Que indicaba A la causa De su condena Decía El rey De los judíos Con él Crucificaron A dos bandidos Uno a su derecha Y el otro A su izquierda Los que pasaban Lo insultaban Movía la cabeza Diciendo Eh, tú Que destruyes El templo Y en tres días Lo vuelves A edificar Sálvate a ti mismo Y baja de la cruz De la misma manera Los sumos sacerdotes Y los escribas Se burlaban Y decían entre sí Has salvado a otros Y no puede salvarse A sí mismo Es el Mesías El rey de Israel Que baje ahora De la cruz Para que veamos Y creamos También lo insultaban Los que habían sido Crucificados Con él Al mediodía Se oscureció Toda la tierra Hasta las tres De la tarde Y a esa hora Jesús exclamó En altavoz Eloi, Eloi Lama Zapajani Que significa Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Algunos de los que Encontraban allí A los dijeron Está llamando A Elías Uno corrió A mojar una esponja En vinagre Y poniéndola En la punta De una caña Le dio de beber Diciendo Vamos a ver Si Elías Viene a bajarlo Entonces Jesús Dando Un gran grito Expiró En este momento Hacemos un momentito De silencio El velo del templo Se rasgó Se rasgó En dos De arriba A abajo Al verlo Espirar Así El centurión Que estaba Frente a él Exclamó Verdaderamente Este hombre Era hijo De Dios Había también Allí Algunas mujeres Que miraban De lejos Entre ellas Estaban María Magdalena María La madre De Santiago El menor Y de José Y Salomé Que seguían a Jesús Y lo habían servido Cuando estaban en Galilea Y muchas otras Que habían subido Con él A Jerusalén Era día de preparación Es decir Vísperas del sábado Por eso Al atardecer José de Arimatea Miembro notable Del Sanedrín Que también Esperaba El reino de Dios Tuvo La audacia De presentarse Ante Pilato Para pedirle El cuerpo De Jesús Pilato Se asombró De que ya Hubiera muerto Hizo llamar Al centurión Y le preparó Y le preguntó Si hacía mucho Que había muerto Informado Por el centurión Entregó El cadáver A José Este compró Una sábana Bajó el cuerpo De Jesús Lo envolvió En sábanas Y lo depositó En un sepulcro Cavado En la roca Después Hizo rodar Una piedra A la entrada Del sepulcro María Magdalena Y María La madre De José Miraban Donde Lo habían puesto Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Muchos personajes Que nos llaman Que nos llaman La atención Una multitud Por ejemplo Gratis 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 Digamos así Mucho más fácil Ir Pedir Somos pedigüeños Pero cuando se nos dice Que tenemos que esforzarnos Luchar Empeñarnos Preferimos Matar A esa persona Y es lo que están haciendo Con Jesús El reino El reino de los cielos El reino de Dios Según San Marcos Es de ese reino Que se lucha Que se empeña Que tenemos que ir conquistando Día a día Y aquí Tenemos también La comodidad De estos sumos sacerdotes Escribas Los letrados Que prefieren Entregar a Jesús Por su propia comodidad Es decir Daya poisei La ñan de pues Tito Ciertamente Que la venida Del Mesías Hacía desaparecer Todas las otras instituciones Entonces Ante esta situación Preferimos Nuestro status quo Que recibir al Mesías Y darnos cuenta De que Dios Ya está en medio De nosotros En estos días Justamente nosotros Meditábamos Queridos hermanos Como nos decía La palabra del Señor A través de Jeremías Yo dice Pondré mi ley En el corazón Eso es tan importante Que tengamos en consideración Queridos hermanos Y la presencia Del Mesías Es eso La presencia Del Salvador No quiere decir Que Él viene Y aceptó Por nosotros Como un taumaturgo Un milagrero El Mesías Nos trae La verdad Nos trae El acompañamiento Y nos ayuda Justamente Para que nosotros Lo sigamos Para que nosotros Nos esforcemos Y hagamos Y hagamos lo que Él nos va pidiendo Y bueno Tenemos otros personajes Queridos hermanos Judas Por ejemplo Judas De cierta manera Está entre los electos Por Jesús Son doce Jesús Eligió a Judas Y estuvo con Él Y parece que era Un hombre bueno Al comienzo Porque incluso Confían mucho en Él Porque le dan La misma administración Pero se dan cuenta Queridos hermanos Cuando nosotros Nos descuidamos También caemos En esa tentación Y esta es la tentación En la que cae Judas ¿Verdad? Porque al final Le cuenta Traición 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 La traición Es Un segundo momento Sucede En un segundo momento Quiere decir Que Pero Aope Nos Obnubila Lo que es la riqueza Lo que es el poder Lo que es el placer Y entonces Somos capaces Como decimos Entre comillas De vender Nuestra alma Al diablo Decimos nosotros Eso es traicionar Estamos traicionando Al Señor Hemos recibido Nuestro bautismo Nuestra primera comunión Nuestra confirmación Decimos que somos cristianos Pero le estamos traicionando Con nuestra forma de vivir Somos Pocané Somos mentirosos Hacemos las cosas Como nos gusta Como nos place No nos comprometemos No nos acercamos A rezar A confesarnos A celebrar la Eucaristía No nos preocupamos Por la evangelización Por la construcción Del reino de Dios En Cintia Opear con la juda Entonces No nos quedemos Con este detallecito Simplemente Que es un género literario Otros personajes También Pedro Porque Pedro también En ese momento Dice Señor Jamás Nunca te abandonaremos Nunca te dejaremos Pero Ante La primera preguntita O la primera acusación Que se le está haciendo Pedro No lo conozco No lo conozco No somos capaces Entonces De ser personas De palabra Ante el Señor Somos capaces Simplemente De labios Para afuera Pero en el momento En que el Señor Que Dios nos pide Ser cristianos Auténticos Auténticos Nos cuesta mucho Tanto Judas Como Pedro Tienen el mismo pecado Ah Ahora lo de Pedro Es otra cosa Cuando Él se arrepiente Es decir No como Judas Que se desespera Y no confía Tampoco en la misericordia Y en la acción Salvadora De Dios Por eso que también Nosotros Al iniciar esta Semana Santa Tenemos que mirar Queridos hermanos Si tenemos una plena Confianza en el Señor Que nos pasa la mano Que nos puede ayudar Para salir De la situación En que nosotros Nos encontramos Y bueno Hay tantos otros personajes Pidamos esa gracia Queridos hermanos No voy a seguir más Hay muchos otros elementos ¿Verdad? Incluso aquí El hecho de entregar A Jesús Y decimos Crucifícalo Crucifícalo Pero ¿Por qué Le crucificamos a Jesús? ¿Y por qué Preferimos A Barrabás? Porque pensamos Que Jesús No es más Nuestro Mesías Como Jesús Se está presentando Doliente Ensangrentado Y entonces Perdemos La confianza En el Señor Porque nosotros Estamos esperando Y estamos queriendo Que todo nos venga Desde arriba ¿Qué me va a salvar Esa persona Que está en esa situación? Decimos Preferimos Barrabás Barrabás Como un sedicioso Que está ahí Sale Brincante Saltante Diciendo Y sin embargo En la persona De Jesús Estamos entendiendo Que es lo que Dios Nos pide a nosotros Que es lo que el Señor Nos está ofreciendo Y hoy Nosotros Entonces al comenzar Esta Semana Santa Queridos hermanos Tenemos Toda esta semana Para meditar Para reflexionar Para entender Qué es lo que el Señor Viene a ofrecernos Queridos hermanos Vamos a seguir Nuestra Santa Eucaristía En este Domingo de Ramos Que el Señor Nos bendiga Que el Señor Nos proteja Y que tengamos La fuerza suficiente Para ser buenos Cristianos Y honrados ciudadanos Que así sea Que así sea Y ahora queridos hermanos Vamos a profesar Nuestra fe Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerte sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Debe ir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Presentemos nuestras intenciones Padre Óyenos Padre Óyenos Para que el Papa Y los pastores de la Iglesia En estos días santos Ofrezcan al pueblo de Dios Los medios de santificación Oremos Padre Óyenos Para los que ejercen El poder en las naciones Opten por la paz Y las necesidades De su pueblo Oremos Padre Óyenos Para que todos Los que están alejados De Dios Y los que sufren En esta pandemia Encuentren en Jesús Eucaristía Pan de vida El consuelo que necesitan Oremos Padre Óyenos Para que los jóvenes De nuestro país Aclamen a Jesús Pan partido Para todos Oremos Padre Óyenos Para que todos Nosotros Reunidos Hoy aquí Al comenzar La Semana Santa Nos alimentemos De Jesús Eucaristía Y sintamos Con Él Hacia la Pascua Oremos Padre Óyenos Padre de bondad Escucha todas Nuestras súplicas Que te presentamos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón Es el esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Mi vida Es Señor Es mi amor También Es mi dolor Es la ilusión Mis sueños Es mi gozo Y mi llorar Es mi canto Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y salvame Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Por la pasión De tu Hijo Unigénito Danos Señor Tu perdón Y aunque no lo merecen Nuestras obras Haz que lo recibamos De tu misericordia Por este único sacrificio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Él Que era inocente Quiso padecer Por los pecadores Y fue condenado Injustamente Para salvar A los culpables Al morir Él así borró Nuestros pecados Y al resucitar Nos obtuvo La salvación Por eso Con todos los ángeles Te alabamos Diciendo Con alegría Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz, la alegría, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Amén. 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 Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Onipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, al concluir nuestra Eucaristía, nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que tengan un buen inicio de esta Semana Santa. Que Dios les bendiga a todos.